Buenos días a todos. Un saludo para recibiros en esta casa, en la Universidad Ceuca de la Herrera, en nuestros tres campus de Castellón, de Alfara de Patriarca y de Elche. Vais a pasar con nosotros los próximos años y espero que nuestras aulas, nuestros espacios, sean un lugar de convivencia agradable, de encuentro con otras personas, de aprendizaje, de maduración personal. Entráis en nuestra universidad en un momento complejo, no lo vamos a negar, un momento de pandemia, y el próximo curso se podrá desarrollar todo presencialmente, semipresencialmente. En todo caso, la universidad está preparada tecnológicamente para atenderos de las dos formas posibles. A mí me gustaría que la atención fuera presencial, que las circunstancias sanitarias nos permitieran recibiros en las aulas a cada uno, de vosotros y de vosotras, de estar con vosotros, miraros a los ojos, intercambiar gestos, intercambiar esa cierta complicidad que se da siempre entre estudiantes y profesores cuando se comparte un mismo espacio. Simplemente esto, bienvenidos a la Universidad Ceuca de la Herrera, bienvenidos a Castellón, bienvenidos a Alfaro de Patriarca, bienvenidos a Elche. Que tengáis una buena estancia con nosotros, que sea una estancia provechosa para vuestra maduración personal y para vuestra formación profesional. Os deseo lo mejor hasta siempre. ¡Gracias por ver!